En esta clase vamos a aprender archivos o modos de operación de inventor llamado Ensamble o Conjunto, Assemble en inglés, donde podemos poner dos o más archivos de parte, dos o más objetos de inventor. Entonces tenemos un objeto llamado PER, un objeto llamado tuerca, vamos a ponerlos, estos dos partes los vamos a poner en un archivo de Assemble, entonces apretamos New y vamos a buscar un archivo formato que termine en IAM, I de Inventor, AM de Assemble en inglés. Tenemos este, tenemos este Wellman que no lo vamos a usar, Wellman Team. Vamos a usar estándar, MM milímetros y lo importante, muy importante, la extensión de las tres últimas letras tiene que ser punto IAM, I de Inventor, AM de Assemble, Ensamble Conjunto. Entonces hacemos doble clic y ha abierto, se llama Assemble 2. Vamos a añadir los objetos, hacemos clic en Place, que es Colocar, y ya estamos de frente en el archivo correcto, vamos a colocar primero la tuerca, doble clic, versión educacional de Inventor, Yes. Lo que hace, pone la tuerca y pone fantasmas de tuerca de más piezas, podríamos hacer clic y crear más piezas, pero no necesitamos tanta pieza, hacemos clic derecho. Gracias. 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 Para llamar al menú, y hacemos clic izquierdo en Done, estos pernos adicionales, necesitamos, perdón, tuercas adicionales, hacemos clic izquierdo, apretamos borrar, clic izquierdo borrar. Tenemos la primera tuerca, vamos a hacer clase otra vez, y poner el perno, doble clic, y lo ponemos, en alguna parte no importa, nos da fantasmas de pernos adicionales que necesitamos, no ponemos más pernos, hacemos clic derecho para llamar al menú, Done. Ahora, tenemos los dos objetos en pantalla, están simplemente colocados, están puestos, no están ensamblados, no hay una relación geométrica, simplemente están ahí. Si queremos, tenemos estos dos botones, mover, podemos moverlo, o rotar, podemos girarlo, pero estos movimientos son, no son ensambles verdaderos, son simplemente cosméticos. Lo otro que ocurre es, si ven en la columna izquierda del browser, la columna de elementos, la primera columna, el primer objeto físico, esta que, el primero que hemos puesto ha sido la tuerca, tiene un pin, un alfiler, significa, el primer objeto, por defecto, en un archivo de ensamble, está amarrado al piso, no se puede, no debería poder mover, no se puede mover, está amarrado al piso, por este, en inglés se llama Grounded, de la palabra Ground, que significa suelo, está amarrado al piso, si hacemos clic derecho, podemos desamarrar, o sea, removiendo el check en Grounded, desapareció el pincito, y ahora sí puedo moverlo, pero eso que esté Grounded, eso realmente no podemos hacer Grounded al otro objeto, pero eso realmente no, que esté Grounded, o no esté Grounded, eso me importa muy poco. Dejémoslo, tal como estaba Grounded. Lo importante que vamos a ver es cómo establecer relaciones de ensamblaje, relaciones geométricas reales, porque en este momento los objetos están simplemente puestos, están tirados ahí, no hay una relación geométrica real, contundente, el botón que vamos a usar es, este que dice, Constraint, restricciones geométricas, no vamos a usar a SEMO, eso va a ser el curso más avanzado, si hacemos clic en Constraint, nos da, relación, relación, nos da este primer botón mate, mate significa alineado o pegado, digamos como cuando uno aplaude, hace palmas, pega las dos palmas de las manos, la traducción correcta sería alinear, y más que la palabra, voy a mostrarles cómo se usa, para que entiendan la operación, el siguiente botón, es cómo poner dos planas en un cierto ángulo, el tercer botón, es tangente, normalmente, un cilindro o un plan, y el cuarto botón, insertar, objetos cilíndricos, entre sí y ese no lo vamos a usar, vamos a usar, básicamente el primer botón, alineamiento de elementos, y lo importante es ver cómo usarlo, hagamos un ejemplo, vamos, le hacemos, activamos, mate, y buscamos un plano, observen ustedes que aparece, esta flecha, que dice la dirección del plano, es esta cara, entonces hacemos clic, y ponemos la flecha, y hacemos, tenemos otro plano, en el otro objeto, plano apropiado, y hacemos clic, y, ha pegado los planos, observen ustedes, un plano es azulito, el otro plano, se borró, debería ser verdecito, se borraron los colores, pero bueno, están, están pegados, hemos añadido, la restricción geométrica, de que estos dos planos, estén pegados, en qué dirección, cara a cara, o lado a lado, eso lo controlamos, con este botón, y, 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 eso lo controlamos, y, también, nos vemos, y, 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 La dirección en que esté pegado lo controlamos con este botón. Podemos poner los planos más que pegados, alineados, mirando hacia el mismo lado, vean, las flechas están mirando hacia el mismo lado, o cara a cara. Las flechas están en direcciones opuestas, de acuerdo a si cojo esta opción, o en las mismas direcciones. Pero lo importante es que esta restricción me obliga a que estas dos caras estén alineadas, cara a cara, o sea, alineadas en direcciones opuestas o alineadas en la misma dirección, pero alineadas. No importa lo que haga, estoy siempre alineado. Ya, vamos a añadir una segunda restricción. Ahí está. Voy a añadir una segunda restricción. Si hago, o sea, todo movimiento que hago, me lo puedo hacer, pero con estas dos caras alineadas. La perspectiva un poco engaña, por ejemplo, vean, acá parece que las caras no están alineadas, pero lo que realmente ha pasado es que se me ha movido lejos, pero los dos planos continúan alineados. Ok, vamos a añadir una segunda restricción, alinear otros dos planos, constrain, voy a acercar, hago clic en este plano y en este plano, pero los quiero alinear cara a cara. Voy a añadir una segunda restricción, entonces ahora tengo estos dos planos alineados y estos dos planos alineados. Puedo mover el objeto, pero únicamente en la dirección que tenga, mantenga estos dos planos alineados. No puedo moverlo hacia arriba, o hacia la derecha. Cualquier cosa que hago, me va a mantener los dos planos alineados. Y ahora voy a añadir una última relación. Voy a pegar esta cara con esta cara. Constrain, escojo la cara en la tuerca, pongo la flechita, escojo la otra cara en la otra tuerca. Y los he unido. Una cosa que voy a hacer, voy a hacer Apply y Escape. Entonces, observen que, como la parte cilíndrica que estoy señalando, no está centrada, no está bien alineada. Este cilindro no está orientado con el hueco cilíndrico y el objeto, el material está chocando. El Assembly nos permite o crea objetos donde un objeto está interfiriendo, está entrando, está chocando con otro. El Assembly no se hace problemas, hay una operación posterior avanzada que podemos hacer acá, con la cual podría detectar que el objeto está chocando con otro objeto. Pero esa es una operación avanzada. Lo que hacemos en esta clase es posible tener un Assembly donde los objetos estén chocando. La computadora no lo detecta uno, la persona, el operario, el ingeniero, el estudiante, debería darse cuenta. Porque la computadora no se va a dar cuenta, no en este módulo. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Lo otro, las relaciones de Ensample están listadas en la lista de elementos, en la izquierda, en el browser. Y pueden ver ustedes que, si pongo el mouse... Me muestra, marcándolo en verde y azul, me muestra a qué elementos de las partes del conjunto son las que están relacionadas, están restringidas. El trabajo que acabo de hacer. Lo otro que puedo hacer acá... Puedo borrar una a una las relaciones que cambia de opinión, me parece que son apropiadas, tengo una relación mejor. Entonces, resulta que esta relación que me alinea a esos dos planos, como pueden ver ustedes, no me gusta. Hago clic derecho, llamo al menú, hago clic en delete y ¡pum! Se fue. Ya no tengo esa relación. Y esta relación está. O como me gusta, la voy a... Hago clic para resaltarla, el X izquierdo, hago clic derecho para llamar al menú, hago clic en delete y ¡chao! Se fue. La única relación que tengo ahora es la de estos dos planos. Ahora, voy a... Como este es un tuerco, una tuerca y un perno, lo lógico hubiera sido hacer que este cilindro del perno esté en el cilindro, en el acuero cilíndrico de la tuerca. Puedo hacer eso usando el mismo botón. Hago Constraint, hago este botón que sería, pues, pegar... Make significa pegar planos, pero en este caso la palabra en inglés está mal usada y la palabra correcta debería ser relación de alineamiento. Ya puede ser de planos o de ejes. No la superficie cilíndrica, el eje cilíndrico. Entonces, voy a agarrar el eje del perno, eje, y ahora el eje de la tuerca, y los he alineado, y ahora tengo, pues, el perno completamente alineado con la tuerca. Un detalle. Observen ustedes que el cilindro del perno es mucho menor que el cilindro, el agujero cilíndrico de la tuerca. No hay un contacto físico. Eso no importa. Inventor, lo que está alineando es los ejes. O sea, los cilímetros no importan. Puede ser un diámetro del perno muy pequeño, un diámetro de la tuerca muy grande, o al revés. Puede ser un perno muy grande, un diámetro de tuerca muy pequeño, en donde el material se está chocando. Inventor lo ensambla. Inventor lo único que se preocupa es de alinear los ejes de los cilindros. Entonces, aprieto OK. Vamos a revisar qué es lo que he hecho. Tengo dos relaciones de ensamble. Una, tengo estos dos planos alineados y pegados. Y la otra, tengo los dos ejes cilíndricos alineados. Claramente, con esas dos relaciones, puedo girar, hacer girar el perno. Como cosa anecdótica, vamos a añadir una segunda, tercera relación de ángulo. Vamos a especificar... Vamos a alinear acá. Vamos a especificar este botón de ángulo, para hacer un ejemplo. Ángulo entre este plano y este plano. Y vamos a decir, 15 grados. Y nada pasa. A 15 grados, y vamos a activar esta opción. Y ahí está. Apply. A ver, si no me gusta, vamos a poner... Editar... OK. 30 grados. Hago clic derecho, edit. 45 grados. Y edit otra vez con el clic derecho. 60 grados. Puedo poner una restricción de ángulo. Y variar si quiero mi ángulo. Ese es un ejemplo de la restricción de ángulo. Y eso es... Eso es... Lo último que me falta. Regresando... A alineamiento de planos. Voy a borrar esta restricción de ángulo. Para permitir... Simplemente tener... Planos alineados y ejes alineados. En la restricción de planos alineados. Tengo control del espacio entre los planos. Puedo variar... Acá hay un offset, que significa espaciamiento. Puedo ponerle diferentes... Dimensiones, diferentes espaciamientos. Si así lo quiero. Y ahí está. Esto es... Introducción a hacer exambles.